Saludos gente, bienvenidos. Mi nombre es Clarita y esto es Diolpipalas. Bienvenidos a todos. Hoy te voy a traer un trasplante de un dendrobium. Quiero que veas esto. Mira que belleza de planta. Esta planta está en flor por aquí. Y generalmente, bueno, los dendrobium no se trasplantan cuando está en flor, pero te voy a mostrar la manera en que yo lo hago cuando los trasplanto en flor. Miren aquí la cantidad de raíces que tiene esta planta. Miren qué belleza. Esta cantidad de raíces se debe a los productos de la palita aquí. Miren, esto es una belleza. Mirenle el tamaño a esa planta. Miren eso. Hermosa. Así es que vamos a colocarnos por aquí y te voy a mostrar de qué manera entonces yo hago este trasplante. Lo primero que vamos a necesitar es un tiesto. Vamos a usar este tiesto de rotitos porque tiene bastante drenaje y obviamente entonces la planta va a tener sus raíces aireadas por la cantidad de rotitos que tiene este tiesto. Miren qué bonito. Vamos a necesitar también tutores para fijar la planta que no se nos mueva. Por aquí tengo este fungicida líquido por si acaso entonces también lo necesito por si se rompe alguna raíz. Y voy a colocar aquí esta toallita para entonces sacar la planta del tiesto y no acumular tanta basura aquí. Otra cosa que vamos a usar también es piedra de río. Esto es piedra de construcción que es lo que vamos a utilizar como sustrato. Solamente eso voy a usar de sustrato. Vamos a darle un masajito aquí para que pueda soltar. Sueltan fácil. ¿Por qué? Porque lo que son estas raíces de los dendróbicos o cualquier orquídea no se pegan al tiesto. Si lo ven, no se pegan al tiesto porque esto es plástico. Así es que salió bien fácil. Voy a colocar esto por acá. Estos dendróbicos son de sol. Yo voy a retirar un poco de lo que tiene acá. Son de sol estos dendróbicos, pero recuerde que en el verano en Puerto Rico donde estamos, el sol tiende a ser bien, bien caliente. Así que es preferible que usted ponga sustendróbicos, si no están muy adaptados a sol pleno, que por lo menos entonces usted lo coloque en un área donde le dé el sol de la mañana o el sol ya tibio de la tarde. ¿A qué yo me refiero con el sol tibio? Bueno, pues serían entonces el sol de las 4 de la tarde, 4 y media en adelante. Ya ese sol no es tan caliente como el sol de mediodía, de las 11 de la mañana, de las 10. Esta que están aquí. Esto es bark. Lo voy a dejar pegadito aquí porque está pegado a estas raíces. Y obviamente pues no le voy a quitar todo eso. Hay muchas raíces buenas aquí. Solo voy a picar algunas que se ven acá en mal estado. Así es que vamos a necesitar entonces una tijera. Alcohol. Desinfectamos. Desinfectamos tijera. Y aquí voy a picar todas estas raíces que están feas. Hay muchas raíces que están bien bonitas. Solo voy a retirar unas cuantas de esas que están feitas para darle entonces la oportunidad a la planta de que me cree más raíces. El dendrobium es una planta fenomenal ya que esta planta prácticamente florece casi todo el año. Es una planta de fácil cultivo. Y muy rara vez se le pudre a la persona, ¿verdad? Pero recuerden que claro, no se pudre si usted le tiene a la planta un buen drenaje. El drenaje se logra con un buen sustrato bien aireado. Que el tiesto tenga los suficientes orificios para que entonces toda el agua que entre a la maceta así mismo salga. Es bien, bien importante. Perfecto. Así es como lo vamos a dejar. No voy a cortar nada más. Solo corté en la base de abajo las raíces que estaban podridas, que estaban dañadas. Aquí hay unas raícitas más. Vamos a quitar estas de aquí. Recuerde que nosotros ofrecemos talleres presenciales. Acá en este salón donde me encuentro. Tenemos un salón con aire acondicionado. Y tenemos cupo para 10 personas. También, si formas un grupo en tu pueblo, te comunicas con nosotros. Tiene que ser más de 10 personas el grupo. Y podemos llegar hasta tu pueblo para entonces impartir el taller a toda tu familia y a tus amistades. Miren qué bello. Entonces, retiramos esto de acá. Vamos a colocar un poco de fungicida para que se mezcle. Perfecto. Ya lo colocamos. Ahora, voy a colocar una capa de piedra. Piedra de río, como les dije. Esto es algo bien fácil. Y vamos entonces a medir nuestra planta. ¿Ven? Entonces, la voy a poner en el centro. ¿Por qué? Porque esta planta tiene varios frentes. Así es que la estoy colocando en el mismo centro. Porque de aquí, ella va a sacar brotes nuevos. De aquí, de esta parte también. Y de acá, esta parte de atrás, también va a sacar brotes nuevos. Por lo que entonces, yo voy a colocar... Esta... La voy a colocar a ella en el mismo centro. Voy a colocar aquí un tutor para que me ayude a mantener la planta inmóvil. Recuerden que la planta no se puede mover. Necesitamos la planta totalmente inmóvil para que entonces la planta pueda enraizar rápidamente. Me gusta la piedra de río en los dendrobium. Porque estos drenan muy bien. Esta piedra no va a aportar nada. Obviamente, no te va a aportar nutrientes. No va a aportar nada de vitaminas. Pero, me le va a dar buen soporte a la planta. Y, obviamente, con los abonos de la pailita aquí. Pues entonces, la planta se va a recuperar bien rápido. Y fácil. Las raíces que se quedan por fuera, la vamos a dejar exactamente así. ¿Por qué? Porque cuando esta planta estaba en el otro tiesto, todas estas raíces salieron y permanecían por fuera. Así es que, vamos a dejarlas que se quieran quedar por fuera, que se queden por ahí por fuera. Pues mira, se van a quedar exactamente igual. Pero, entonces, ya nuestra planta va a tener más espacio para crecer y desarrollarse. Piedritas de río. ¿Dónde usted consigue las piedras de río? En la ferretería, gente. Piedritas de río. Se llaman piedra de construcción. También le dicen piedra azul. No estoy cubriendo el rizoma de la planta, porque es bien importante que este rizoma se quede al descubierto para que, entonces, los nuevos brotes puedan salir y se puedan, entonces, establecer bien sin ningún problema. Cuando tapamos lo que es el rizoma de la planta, cuando lo cubrimos y cubrimos la planta hasta acá arriba, entonces, estamos asfixiando toda la parte de acá donde se une el tallo con la raíz. Entonces, ¿qué pasa? Pues, los brotes nuevos no van a poder salir y lo que va a terminar ocurriendo es que se pudren. Así es que, así es como nos queda. Miren qué bien quedó este dendrobium aquí. Quedó perfecto. Lo vamos a dejar sin agua unos cinco días. Como siempre les menciono, cinco días sin agua. Luego, entonces, de trasplantarlo para que mi planta, entonces, bote el estrés para que mi planta empiece a establecerse en lo que es, entonces, su nuevo sustrato, su nueva casa. Luego de los cinco días, entonces, procedemos a regar nuestra planta. Regamos bastante para que, entonces, la planta absorba el agua que necesita. La demás que no necesita va a salir. Y después de eso, aplicamos, entonces, nuestros abonos para enraizar. Los abonos de la palita aquí. Que nos va a ayudar, entonces, a tener una planta más espectacular. Quedó fenomenal. Qué hermosa nos quedó. Miren para acá. Hasta este, muchísimas gracias. Recuerden, entonces, que estamos en la 1686 de la avenida Américo Miranda en San Juan, Puerto Rico. 1686 de la avenida Américo Miranda en San Juan, Puerto Rico. Y nuestro teléfono es el 787-506-8664. 787-506-8664. Que tengan excelente día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!